Nosotros estamos participando en un stand del colectivo Cultural Clausio Baldovín y en el stand de las Editoriales Independientes. El primer día estuvo bastante tranquilo, mucho movimiento de escuelas, que también es otro público el que creo que la feria apunta. Es un colectivo relativamente nuevo, con la propuesta editorial de Editoriales Independientes también nuevo. ¿Cómo ven o en qué contextos se están sumergiendo en el mercado editorial en la actualidad? Bueno, el colectivo cumple o está por cumplir un año. Nació justamente en el espacio de las Editoriales Independientes de la feria del año pasado, que se llamaba Espacio Clausio Baldovín. Bueno, y como muchos teníamos ganas de hacer algunas intervenciones culturales o algún tipo de militancia distinta al modelo clásico de intervención, que es súper necesario, pero que quizás nosotros creemos que necesita alguna renovación. Por eso nos organizamos como colectivo. Y en el panorama coyuntural de la edición independiente está muy complicado a nivel nacional. Ha aumentado todos los costos. Es muy difícil para las Editoriales Independientes mantener competitividad cuando se importan clásicos de afuera, cuando por lo general no hay políticas culturales que sostengan el trabajo de los cientos de Editoriales Independientes que hay en el país. Son muchos autores, autoras locales que están confluyendo en este espacio, en este colectivo. ¿Y qué posibilidades también hay de publicación en este contexto que mencionas? Sí, nosotros, como te digo, no somos una editorial, pero las nucleamos para las ferias o para distintos eventos culturales. Nosotros en este momento estamos feriando con 20 editoriales de Buenos Aires y hay un apellido de la gente local. Algunas editoriales se nuclearon en una especie de cooperativa ferial con cartografías del DOC, Griselda García, que son editoriales de poesía de larga trayectoria local y nacional y compraron un stand. Y nosotros también estamos feriando para ellos. Y ahí sí hay muchos autores locales.